hola como está mis amigos quintero aquí por sorpide aquí estamos nuevamente con una nueva noticia de la cripto de cómo está el mercado de cripto y es muy importante que tú puedas prestar atención a esta noticia la persona las personas ya quieren saber qué está pasando con el mercado de cripto muchas personas están preocupados otras se ven como una gran oportunidad la pregunta es para ti es una preocupación o una oportunidad siempre vamos a preguntar porque realmente cada persona tiene su objetivo alguna verdad diferente a las otras y hoy vamos a ver un poquito cuál es mi objetivo por ejemplo y después comenta debajo este vídeo cuál es tu objetivo en el mercado de cripto no te olvides suscribirte de canal para poder recibir más información de cripto y si estás invirtiendo en escrito poder conocer cómo se están comportando las otras monedas hoy noticia mala pésimo desastroso para decir realmente las cripto se vino abajo nuevamente el pico y también entonces vamos a aprender un poco qué está sucediendo el mercado de la cripto vas a conocer algunas monedas que tienes que saber que se está viendo a pique por consecuencia de uno de una de las plataformas de inversión una de las terceras mejores plataformas imagínate una de las terceras mejores plataformas del mundo de escrito manera de monedas mejores sabemos que vaina número uno hoy en día y esta plataforma realmente estaba en la competencia de vaina entonces realmente por lo que está sucediendo en el mercado de escrito no vaina de a poco se está yendo a todos los clientes a todos los usuarios porque claro la verdad eso es es una guerra de la mente de poder digamos que en este mundo de las cripto con con un broker y plataforma y servicios y liquide algo importante mis amigos se mira un poquito que está sucediendo el mercado de cripto no te voy a suscribir al canal para decir más más información vamos a estar lanzando un curso gratis de todo tipo de robots de cripto que existe en el mercado iguales de poder ganar en automático a robó que funciona ya hace más de un año otro un poquito menos y que realmente da un resultado si tú quieres recibir ese curso gratuito que está valorizado en más de 197 dólares tiene que estar suscrito al canal para poder acceder a ese curso más adelante están publicando ese curso y será gratis por siete días en el canal bien entonces vamos a ver cómo está el mercado de crédito para que tú puedas entender un poquito y aquí en la pantalla indica realmente si vamos verdad vamos a ver el pico de aquí vamos a ver un poquito el día de hoy el día de gente mito pasó acá a esta hora a esta hora a las 11 y 15 am como era 6 11 y 15 am estaba todo el lindo y de repente a las 11 y 15 casi 16 minutos y aquí no aquí ya empieza la el dolor de cabeza como dice no aquí más o menos a este que ahora fue aquí a la tratan aquí ahí miraron más o menos 11 y 26 y una pique antes de una pica el víctor se viene a pique porque es una pique vamos a ver aquí alguna de las informaciones que estaba sucediendo en el mercado de cripto ahí está verdad la información que puede ver aquí que sucede verdad en la plataforma ftx hace un anuncio lanza un anuncio en twitter y dice lo siguiente mire lo que dice dice en un tweet el 11 de noviembre ftx ft que dijo que unas 130 empresas del grupo ftx incluía la ftx trading ftx bajo west red sharp service y alameda res research había iniciado los procedimientos para declararse en quiebra en eeuu una cosa de loco ahora lanzamos el twitter mil ahora que lanzó 11 de noviembre a las 11 y 15 aquí y a las 11 y 14 minutos 11 y 14 minutos lanza este twitter diciendo de que bancarrota mi amigo nos vamos a bancarrota mi amigo mis amigas mis amigos curiosos de entrada y millones de personas verdad están ahí realmente esperando a ver un milagro no una noticia positiva ayer diciendo de que bueno aparece un héroe y verdad el creador de tron diciendo yo estoy interesado en tener que acceder o comprar a la ftx entonces todo el mundo vieron mira verdad el creador de tron está está con ganas de comprar realmente este es de que eso sería como una salvavidas porque está allí dinero para poder quedar día con las personas con los usuarios clientes que bueno tienen ahí en ftx ahora hoy en la mañana sale de noticias a las 11 a 11 y 14 am qué pasa verdad con el mercado de cripto mire la hora que es a las 11 y 15 se empieza a venir abajo viene la empresa ya tiene baja y 11 y 20 de amigo a las 11 y 35 se va abajo del pico y qué pasa con las otras monedas las mismas cosas todos en abajo si vamos a ver aquí más o menos se viene abajo todas las moneditas vamos a ver aquí y el mercado se viene a vivir todo rojo 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 mira la cuna caída aunque igual en una hora hace una hora atrás como que está quiero recuperarse un poquito pero no todavía no es algo como seguro en que va a tener una recuperación grande no pero se viene abajo todo 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 sino sino muy abajo realmente otra vez no está sacando mercado ayer como que había iniciativas y se quería recuperar pero hoy con esa noticia de twitter nos le maté la esperanza y que hicieron los inversores desisten de querer verdad invertir porque viene viene ahí el temor mire verás solana también se viene un poquito abajo viene solana se vino en 24 horas se vino más de un 10% y así tiene que viene bajando viene aunque hoy muestra una subida de 1.88 todavía verdad en 20 en menos de 7 días más o menos ya va a 50 por ciento que ha bajado esta moneda y bajó un 10 por ciento el día de hoy porque bajó un 10 por ciento porque resulta ser mi amigo mis amigas que efe tx también tenía dinero hay inversiones y vamos a ver cuáles son las inversiones que tenían bien aquí verdad el equipo nuestro ha podido obtener alguna de las inversiones que tenía efe de equitín para tenía usb usb cdc la cantidad de dinero que tenía ahí está malando que establecó y pues tenías otra más también si podemos ver mis amigos una cantidad de inversiones donde estaban ahí verdad estaban ahí en en efe tx entonces imagínate de verdad lo que ha sucedido toda esta moneda van perdiendo valor dentro la plataforma efe tx y bueno como empezó a perder valor es sobre el valor porque realmente efe tx congeló todos los retiros a no se puede hacer nada ya pierde su valor que sucede empieza a tener perdido y solana está dentro de esta lista que también verdad empezó a perder valores varias las monedas que estaban allá empezó a caer efe tt claro efe tt es la moneda de la moneda del token de efe tx en fin mis amigos más y también está por aquí pero los primeros en aseo 7 monedas son las que es han tenido un poco más baja en el mercado se ha bajado el mercado ahora mis amigos mire lo que pasó imagínate que a la hora que éste hicieron la noticia en él él el comunicado de internet twitter más adelante se lanza las empresas que están afiliados que tenían inversiones dentro de de esta plataforma efe tx no imagínate de verdad está esta plataforma de estas empresas black rob muy conocidos un fondo de inversor inversión la mayoría son fondos de inversiones gente algunos descriptos verdad y otros que confiaron en la plataforma porque realmente sinceramente como dice aquí mira se conoce a las empresas que invirtieron en el proyecto de ftx debido a que es un programa que fue él era el ex seo que se anunció hoy la mañana o ayer hoy me anunció no éste se convirtió en una persona que consiguió conectar a los inversores institucionales con el universo cripto entre ellos se encuentra grande el nombre de la industria script o fondo de inversiones para empresas actores tecnológicas e incluso planes de pensiones no es hay tres tipos de empresas aquí que realmente confiaron en el seo ex seo verdad es de aquí entonces vamos a confiar dice las empresas aumenten plata ahí en la plataforma de que vamos a adquirir algunas créditos y vamos a meter el millón de dólares ahí imagínate entonces persona que no puede sacar ni un peso ni un centavo puede sacar entonces la pregunta es que puede suceder con otras empresas de aquí a una semana o dos escriba bajo este vídeo un comentario que piensa tú qué opinas tú qué puede suceder con todas estas empresas y importante si estas empresas le va a afectar algo y si le llega a afectar que posee una cripto porque si está hablando de que estas empresas que han afectado será que también escrito va a ser afectado para la semana que viene o la otra esto va a traer consecuencias que puede demorar una semana dos o tres de semana pero otra consecuencia la pregunta es será que va a afectar al mundo la cripto también para esos esos días y semanas escriba documentar este vídeo no te olvides suscribirte para poder recibir más información información sobre esto ahora que vas bien aquí verdad tenemos la información también de donde nosotros lo obtuvimos obtuvimos de una plataforma que se llama cointech para aquí en cointech vas a poder acceder entra ya vas a poder hacer realmente verdad las inversiones que tenía ya efe de aquí no pero más que nada verdad las personas que estaban adheridos a ellos y a la meda a la meda que tenemos van el banco de la meda la red de este un tenía realmente también el fondo de inversión tiene fondo de inversión y había había realmente confiado había apostado a la empresa efe de aquí porque a la meda también verdad es una plataforma de inversión donde en aquella época recuerden que había caído varias varias empresas escrito como por ejemplo bola voy a voy a ir después celsius y otra más de inversión de cripto cayeron se ponen aquí en brasil no tiene que ver bueno en aquella época también estaba la meda pero qué pasó ahí surgió una gran ayuda que le brindó cual la plataforma fpx qué pasó supuestamente resurgió la plataforma de la meda aunque también era era seo esta persona verdad batman beckman gracias de aquella firma que sucedió en aquella época metieron plata pero cuando supuestamente se había recuperado ello a la meda invirtió dinero en ftx metió este 40 por ciento 40 por ciento de lo activo que tenía ftx era del toque ftp imagínate mi amigo mi amiga lo que va a suceder en alameda entonces ahí está lo que te acaba de hablar más o menos todo esto activo que también está allá en alameda también la misma cosa verdad que vamos a comenzar activo también soníamos estamos dando gente de que en alameda también tenemos ftx dos plataformas de fondo de inversiones de inversiones de trading o de escrito verdad éste sufrieron daños digamos los daños en la cual ahí se vino abajo el mercado entonces por eso hoy verdad el mercado sino abajo terminó está terminando el día pésima catis y si lo activo que tiene verdad valor todo en fin si tú quieres seguir más información sobre esto debajo de este vídeo vamos a colocar el canal de telegram para estar más informado todos los días estamos publicando información de la cripto porque tú para conocer realmente cómo está el mercado que escrito sería bueno que tú puedas darle importancia o estudiar esa moneda ok importante que te puedas suscribir el canal para poder recibir más información como ésta nos vemos en toda la noche que tenga presentación de nuestro robot de escrito donde tú podrás conocer una manera de cómo ganar dinero en automático con nuestro robot de escrito tenemos estamos viendo en el siguiente vídeo de suscribirte no vemos ya chau